Buenos días Iniciamos con el concepto planilla Mi nombre es Alberto Barría, profesor de la cátedra de contabilidad Mi teléfono aparece en pantalla, igual que mi correo El horario de consultas es de 1 de la tarde a 3 de la tarde, de lunes a martes La elaboración de los pagos de la quincena a través del método planilla Su toma de las tarjetas de marcación, la cual debe ser congruente con los turnos Los pagos de estos respectivos sean el 15 y el 30 de cada mes La jornada de trabajo, todo el tiempo que el trabajador puede utilizar para esta disponibilidad del empleado La jornada de trabajo se divide en diurna, nocturna, mixta La planilla de sueldos y salarios Es el registro detallado Del tiempo trabajado por cada empleado Que expone información periódica Ya sea semanal, quincenal o mensual En valores monetarios Relativamente al conjunto de remuneraciones Aportes patronales, descuentos laborales y otros beneficios que perciben los dependientes de una empresa Los objetivos principales de la planilla de sueldos y salarios son Contar con información referida al importe que paga la empresa Por concepto de sueldos, aportes patronales y otros beneficios Cumplir con las disposiciones legales tipificadas en la Ley General de Trabajo Remitir un ejemplar de las planillas de sueldos y salarios mensual A las diferentes entidades donde se cotiza la empresa y sus dependientes Luego de la terminación del pago por quincena El 15 o el 30 El empleador debe firmar el proyecto de la planilla Además, su comprobante de pago Se comprobante de pago cual detalla Todos los descuentos hechos Su salario mensual Sus horas extras Y su saldo a pagar O el importe final La preparación de la planilla La información que debe presentar la planilla de sueldos y salarios Debe cumplir con las siguientes normativas Número de ítems Nombres y apellidos del dependiente Cargos que desempeña Fecha de nacimiento Haber básico El salario mensual o quincenal Los bonos Horas extras Si lo hay Total ganado Es el saldo final A pagar Los descuentos laborales Líquido pagable Firmas Firmas Como ya le mencioné La preparación de la planilla Al final El trabajador Debe firmar Que recibió El efectivo O el dinero Aportes patronales Los aguinaldos Las indemnizaciones Y las primas Son obligatorios en la preparación de la planilla El impuesto sobre renta Al comenzar el impuesto sobre la renta Es un descuento de ley que pagan los trabajadores Sobre sus ganancias El aporte Se descuenta del total de la planilla Y el porcentaje depende de los ingresos anuales Es el importe que se le carga a cada trabajador Luego de haber sobrepasado los 11 mil dólares anuales Que se calcula así Los 11 mil dólares al año Sin descuento Los 11 mil dólares Luego que ha sobrepasado esta cantidad Se le carga el 15% sobre el excedente Más de 50 mil dólares 25% del impuesto Sobre el excedente de los 50 mil dólares Para estimar el monto total de ingresos Anuales Debe sumar Los salarios totales Mensuales durante el año Más Los décimos tercer mes Incluidos en el año Para poder hacer El cómputo Del cálculo de impuestos sobre renta El seguro social Es un beneficio que todo trabajador debe gozar Debe estar afiliado y es obligatorio y de carácter Y tiene los diferentes derechos Atención hospitalaria Medicamentos Atención odontológica Servicio de radiología Un reembolso del 50% sobre adquisición de lentes o protocidentales Para jubilados y pensionados Subsidio Hasta el 70% por incapacidad Cobertura del 100% de maternidad Por 14 semanas Pensión por invalidez o vejez Y pensiones a beneficiarios por muerte del trabajador Este último rubro Es cuando el trabajador Fallece Y deja a su haber Un beneficiario Sus hijos Pero el cómputo para esta pensión Se basa De las cuotas que el trabajador Haya hecho Durante su vida trabajada De ahí se le hace un cálculo Y se le hace una pensión Vitalicia Si el El hijo Sufre alguna invalidez Si no sufre ninguna invalidez Sus pensión Sus pensión Sería hasta cumplir Su mayoría de edad Para cubrir gastos de estudios Y manutención La cuota que se descuente al trabajador Es del 9.75% Para estimar en cuanto equivale dinero Debes multiplicar Tu salario mensual o quincenal Por el 9.75% O 0.0975 centavos Para que te dé el monto total Del seguro social El seguro educativo Este es un aporte que realiza Para la contribución Y el funcionamiento De escuelas en el país La deducción que se aplica A su salario Es del 1.25% mensual Está exento De este descuento El décimo tercer mes Para calcularlo Lo único que se debe hacer Es multiplicar El salario mensual o quincenal Por 1.25% O lo que equivale a 0.0125 centavos Décimos Para que te dé el total De seguro educativo calculado De tu pago mensual o quincenal Este es un ejemplo De preparación de planilla El nombre del empleado El número de trabajador El número de cédula Su salario Su seguro social Su seguro educativo El impuesto a la renta Otras deducciones Cuando hablamos de Hipotecarios O préstamos personales Y el total de deducción Y su salario a pagar El empleado 1234 Tiene un número de cédula Cualquiera Su salario mensual 2.500 dólares Usted calcula 2.500 Por 9.75% Y le va a dar un monto De 243.75 Igual hacemos La fórmula Para el seguro educativo 2.500 Por 1.25% Que da un total De 231.25 Esto es su seguro educativo Para el impuesto a la renta Se calcula diferente Su salario mensual Por 13 ¿Por qué 13? Porque ahí está Contenido Su décimo tercer mes Serían 2.500 Por 13 Serían 32.500 Que es su total Que usted Obtuvo Durante un año Cualesquiera Pero A esos 32.500 Usted Debe ser A la fórmula El cálculo Que dice Que luego De los 11.500 Usted debe pagar El 15% Usted Resta 11.000 Planilla Quincena Mensual Si es Quincenal Usted Debe entonces Dividirlo El salario Que le da Entre 12 Entre 2 De ahí Le va a salir La quincena Serían Serían 268.75 Que es El total De recargo Mensual De su impuesto Sobre renta Debe ser cargado A la preparación De la planilla 25 dólares Que usted Tuvo En otros Descuentos Sea Estos Hipotecarios O personales O descuentos De un Trabajador Por facturas O sea Cualquiera Otra Coso El total De deducciones Será La sumatoria Del seguro Social Seguro Educativo Impuestos O de renta Que ya Calculamos Aquí Y Otras deducciones Le va a dar un saldo De 568.75 Para su salario neto Sería la resta De su salario mensual Menos Su total De deducciones Que le da un total De 1931.25 Que es el salario neto Cargado A ese trabajador Ángel Para el empleado 12.35 Tiene un salario De 800 dólares Si usted carga Los 800 dólares Y los multiplica Por el 11 Por 13 Perdón Usted Va a darse cuenta Que no sobrepasa Los 11.000 dólares Por lo tanto No Estipula Un impuesto Sobre renta Y solamente Se carga El seguro social Y el seguro educativo Obligatorio De todo Trabajador 800 Por 9.75% 800 Por 1.25% Le va a dar monto Luego usted Suma El total De seguro social El total De seguro educativo Y le va a dar Total de deducciones Esa total De deducciones Usted le va a restar Los 800 dólares Y le va a dar Un salario Neto De 712 dólares De ese Trabajador Un método Sencillo De preparación De planilla El cálculo De impuesto Sobre renta Super Sencillo Aquí está Mi teléfono Para cualquier Consulta Subtitulado